Hola, ¿qué hablar? Es un lugar de la historia de Jesús. ¡Ayez en vos los sentimientos que estaban en Jesús Cristo, existentes en forma de Dios! ¡Il no puede guardar su igualidad con Dios como una ropa arrachada! ¡No puede guardar su igualidad con Dios, no puede guardar su igualidad con Dios! ¡Y a paru como un verdadero hombre! ¡Il s'est humillé, él mismo, se rendiendo obéisimo hasta la muerte, ¡meme hasta la muerte de la roya! Por lo que es también que la soberanía me ha elevado y le ha dado el nombre que es el dessus de todos los nombres. En cuanto al nombre de Jesús, todos los nombres existen en los cielos, sobre la tierra y sobre la tierra. Y que todos los nombres existen en los cielos, que Jesús es Señor a la gloria de Dios el Padre. ¡Amen! 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 La thémática que nos va a été proposada, está aquí intitulada, «Dieu en Jésus-Christ, au dessus de tous les dieux. » «Dieu en Jésus-Christ, au dessus de tous les dieux. » ¡Gujadiando a nosotros el piso de los cielos! ¡Napimilulá, Securidad y le piso de todos los cielos. ¡Napimilulá, Securidad y le puso de todos los cielos, ¡no! ¡Amen! 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 me voy a un botón y la receta rota. Entonces la recordaba de los ojos de dibujos y el mocterado en mi accomacero. Y ahí ya la receta, y ya la receta. La receta, ya está, ya está. Y yo era la receta, ya está. El himno de Dios amable. El himno de Zulu es un alma de la Poculuca. Y ahora, el que se hace es que se hace un reflejo en el estar en el bote bote. Ahora, hay seis puntos que se restan aquí. El mambo de Sambal. Repetimos que hay que hacer el mambo de Samoye traves, pero es que se puede hacer el mambo de Zole. las regiones crearon es el bordeón al En cuanto a la ley de 20 heures, la ley de 20 heures, la ley de 20 heures, la ley de 20 heures. En cuanto a la ley de 21 heures, la ley de 20 heures, la ley de 20 heures. Yo creo que es el capítulo 16. 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 Es el capítulo 16. Yo creo que es el capítulo 16. Es el capítulo 16. Yo creo que es el capítulo 16. Yo creo que es el capítulo 16. Yo creo que es el capítulo 16. Es el capítulo 16. Es el capítulo 16. Yo creo que es el capítulo 16. 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 En el caso de Dios, la gente esta en el conocido, en el conocido, en el conocido del conocido en el conocido del conocido, da meditación de los animales, son cosas como una diapolación, yo se tiene un poco que no hay una salud. Hay una salud en la cual me dice, que lo quería decir. ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Había que me le dar con la salud, porque yo no sé por qué no puedo dar la salud. Si yo soy mayor, se nos desplieguen en nuestro approach. Si nos desplieguen en nosotros, todos los éxatos, para que a nosotros les desplieguen en nosotros Si nos pasamos en nosotros, nos desplieguen en nosotros. Nos desplieguen en nosotros. ¿Qué es lo que nos pague? Es un despliegue en nosotros, en nosotros, yo la espalda y yo. La espalda y yo, es el despliegue en nosotros, entonces yo cuido que se está�x mi pasión, así que hace el mundo que estábamos con la mezcla de la tierra, y muy bien, pero nos han referido a un gobierno más justa oiels. Así que pertenemos que él no caminó más justa oí. Nosotros no queremos pasar a la muerte. Y esto no se ha recuperado a la transfiguración. El Jesucristo, el Mando, el Mando, el Mando, el Mando, El uso de las cosas que nos van a permitir que nos van a las otras cosas y nos van a burnedarnos con estas cosas. El uso de la mujer, el uso de la mujer, el uso de la mujer. El uso de la mujer. El uso de la mujer. El uso de las cosas que nos van a hacer pagar el día. Yo no nací y era práctico. Dice que serán Y somebody, cuando llegue a tu mama, la mamá o llena, cada mesó de la yamá en la pusquala. Porque tal, la gente fue y nunca ganan de este semane. Y somebody, cuando llegue a tu familia, la mesó de, a Canambucú y haz, hazlo a 20. Canambucú hazlo a 20. Ven a María, no hay que ir a laatuja en el строo, pero tenemos tohatos, sólo que llega cuando se queda a tu casa, y a muro, cuando llena a tu mamá, Entonces, ¿qué es lo que se llama? hubo un poco de ruido, otro Nameké, que se prensa, Y mi me encanta que el maltesco va a pasar la falta de la policía de Sardar para su locura. Entonces, quiero que ustedes están en primera vez de las que nos podrían llegar. Aprende el que lo trajo del diapérito. Aprende el que lo trajo del diapérito, de la vuela de Nacatia Martabu, de la vuela de Ísulora, de la Ya van a una calle abeto, ya van a baís y abeto. El supe es que era una banda que se culuca, el supe es que la banda viena a un cargama. Salam. 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 Ya quien está aquí ve. Una putala. Una caída de fuera. Una caca. Que es otra mamá que se culuca ve. No está diciendo ya quento y hayan. Ah quento me llené más bolso que están. Quento que es solta. Quento que es mi afuna. Quería que ella le veste. La gente se comienza con la mano que su tagla ve De en cuanto a la Ione, Porque la mano se orienta, Y si le dice la que está aquí con el espíritu de sus carraña. De en cuanto que se trata. De en cuanto a la la libertad de sus carraña. De en cuanto a la libertad de sus carraña. Y por ahí seré tan clarita. Y por acá mamá la luz... ¡Ah no! El supe su rico. El me manque de necesidad. Salam. Salam. Cabalá Salam. Camila. Salamón. Nos hombres, un hombre, la victoria de… ¡Aye, no! ¡La mamá, ¿qué te lo ha hecho? ¡El mamá, no! ¡Tú choc, chá! ¡Tú choc! ¡Tú choc, chá! Jesús no ha pedido tú choc, chá. Jesús no ha pedido tú choc, chá. ¡Paciencia, peca! ¿Vale a una batalla? ¡Le a batalla en la sala! ¡Cállos vallan que la ginga en la hida! ¡Metuto, una lluvia en la hida! ¡Metuto, una lluvia con la hida! ¡La batalla que se le ha acabado! ¡Si batalla, es un joc acá con mamá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.